Visítenos y encontrará la sonrisa y el trato amable de siempre. Buen carro, buen trato y buenos precios. Hasta donde usted... 175 libros, unos más de flaquitos, que eran las de 125. Sí, eran las de 125 que se había caído. Pero, ¿cómo fue que nos desconejamos? No me acuerdo. Por los nombres de los más en el EGDC que le pusieron. Sí, sí, sí. No sabía. Sí, no sabía. Pero bueno, seguí la página. No, mírate el pesaje. Esta foto. Buenas noches, salvas y hermanos. Bienvenidos a LFC. Te llamó, ¿verdad? Y le donaremos a la política. ¿Sabes por qué te llamó? Porque yo le llamé, que ya venía para acá. ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Vamos a ver el video. 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 Vamos a ver. Vamos a ver el video. 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 En las tres ocasiones, o sea, la tercera fue la vencida, porque en el primer round hizo el primer intento de finalización con guillotina, en el segundo round hizo el segundo intento y terminó después de tres intentos la guillotina. Muy buena técnica de parte de este peleador. Felicidades a él en su nueva victoria. Gracias, mi estimado Byron. Nosotros vamos a continuar con el segundo combate de la noche. Vamos a continuar con el segundo combate de la noche, así que en breve regresamos con mucho más de NFC 79. ¡Gracias! 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 Y nos preparamos para recibir el próximo combate de esta noche, como les decía, pactado en 165 libras a mantener el cerrado de 3 minutos cada uno Fernando el surto Ramírez esquina azul, una victoria cero derroca, cero empate haciendo su debut esquina roja José Peralta José José Luis Miguel el tercer hombre del octavo uno estamos de regreso con ustedes en el segundo pleito de la noche, ya lo notificaba por aquí Jader Figueroa, mi estimado Jader Figueroa en la segunda pelea de la noche Fernando Ramírez enfrentando a José Peralta en 175 libras peso pesado mi estimado Bayron si, muy interesante vamos a ver como se desenvueve en los próximos minutos este combate aparentemente miramos que han iniciado bastante fuerte con una podemos ver la intervención la intervención del árbitro José Rivera si, en estos momentos bueno, en estos momentos pausaron el combate porque hay fanáticos que sacan su celular para la fotografía y el flash termina interrumpiendo a los atletas o si no también al tercer hombre del octavo en lo que está muy pendiente de las acciones se reanuda el combate aquí está los dos guerreros de esta noche en 175 libras José Peralta de Team Raptor que está debutando enfrenta a Fernando Ramírez que tiene un récord de 1-0 y 0 ya Fernando Ramírez de Fighting Dog le pide su esquina que conecte el jazz y ahí está la conexión ahora por supuesto la patada que termina castigando aquí Fernando Ramírez a la humanidad bueno el upper de izquierda con castigo para José Peralta en el rostro veremos si Peralta saca las manos ahí está el upper de derecha ahora conectando la humanidad de Ramírez buena la izquierda de Peralta que tiene tremenda barra aquí lo termina derribando va a interrumpir el tercer hombre del octágono lo mandan a su esquina no sé Bayron si fue un golpe directamente en el rostro o en la cabeza de hecho es que aparentemente es un cabezazo lo que ha recibido el peleador José Peralta está totalmente noqueado mientras su oponente está a la expectativa de lo que es el fallo de los jueces porque bueno a mi a mi a mi criterio creo que no debería de ser una victoria para para Fernando Ramírez sino no contes vamos a ver cuáles son las decisiones del árbitro José Rivera quien está ahora observando que a José Peralta lo está atendiendo lo está atendiendo el profesional de la salud está atendiendo los médicos para ver qué qué es lo que lo que dictamina bueno aquí está parte del chequeo médico en estos momentos con el atleta de la esquina roja José Peralta que recibe aplausos de la fanaticada acá en plaza 1-0-1 Managua todavía tiene mucho mareo después de ese impacto en la cabeza un tremendo golpe que le propinó su rival Fernando Ramírez no sé si va a reanudar el combate o si va a terminar esta pelea veremos cuál es la decisión del tercer hombre del octágono mi estimado Bayron pero veo que ya Fernando está celebrando la victoria aunque todavía no se ha decidido muy bien si finiquita el combate porque se ve José Peralta todavía de rodillas en el octágono resentido de ese tremendo golpe lo que no se ha decidido muy bien se finiquita el combate el combate no se ve no se ve todavía de rodillas en el octágono resentido de ese tremendo golpe bueno en estos momentos en estos momentos están revisando lo que es la repetición del momento donde logra propinar ese golpe Fernando Ramírez a su rival José Peralta yo creo que va a tomar una de las decisiones el tercer hombre del octágono para para saber si va a continuar el combate hay una decisión vamos a escucharla entonces vamos a escuchar la decisión mi estimado Bayron por golpe mal mencionado no conste el fallo oficial ha sido no conste creo que fue un cabezazo exactamente lo que lo que se ha conectado creo que no fue intencional pero de todas maneras si hay un un daño físico que se podría eh ser más grave para un atleta entonces creo que sería mejor un ese sería mejor el fallo oficial así es mi estimado Bayron vamos a hacer una pausa en breve regresamos con mucho más de NFC 79 NUEVE Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si usted quiera llegar, Lugo Rentacar. Yo me quedo con ya, yo me quedo con rayo ya. Ya, ya, ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. Después de 30 años de servicio, conservamos el espíritu que nos ha caracterizado, siempre modernizándonos ante sus necesidades. Visítenos y encontrará la sonrisa y el trato amable de siempre. Buen carro, buen trato y buenos precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. Yo, yo me quedo con ya, yo me quedo con rayo ya. Yo me quedo con ya, yo me quedo con rayo ya. Ya, ya, ya. Gracias. 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 Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Renta Car. Después de 30 años de servicio, conservamos el espíritu que nos ha caracterizado, siempre modernizándonos ante sus necesidades. Visítenos y encontrará la sonrisa y el trato amable de siempre. Buen carro, buen trato y buenos precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo. Y nos preparamos para recibir el próximo combate, parado en 145 libras a partir de 3 grados de 3 minutos cada uno. Gracias. 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 Esquina de Azul, haciendo su debut, Carlos Maldonado. Esquina Roca, haciendo su debut, Slider Priseño. José D. Fui Quiera, el tercer hombre de los carros. Gracias. Continuamos, continuamos, continuamos con el tercer combate de la noche. Mi estimado Bayron, el fenomenal Wilson, que hoy me acompaña acá en los comentarios. Carlos Maldonado enfrentando a Slider Priseño. Un pleito pactado en 145 libras, 3 rounds de 3 minutos. Desde Managua, Nicaragua, en la Plaza 101, la Casa de las Artes Marciales Mixtas. Aquí está el muchacho de la esquina azul, Carlos Maldonado, que sale explosivo. Sale con todo, no le tiene miedo a su rival Snyder, a su rival Snyder Briseño. Hoy Briseño, que está con una calzoneta color como camuflada. Y Carlos Maldonado con calzoneta negra, rayas amarillas. Y ahí están los dos atletas en el octágono, en el mejor octágono de Centroamérica, en la mejor promotora de Centroamérica, NFC. Cartelera número 79. Estamos disfrutando. Aquí termina derribando y pasa en falso ahora la conexión en la lona. Por supuesto, se van en el 1 y 2 el castigo. A la montada se va el muchacho Carlos Maldonado. Invierte. Snyder Briseño ahora dominando en la montada. Está dominando en la montada, Snyder. Muy pendiente el tercer hombre del octágono de las acciones, Byron. Un tremendo combate que se está presenciando acá en Plaza 101. Sí, acaba de entrar a la guardia un Carlos Maldonado. Invierte la posición. Han estado así ambos peleadores. Un poco de técnica ortodoxa, usando la fuerza, menos técnica. Pero sí, han estado trabajando bastante fuerte ambos peleadores. Mediendo a su oponente y conectándole la mano derecha, Snyder Briseño. Conecta un buen jab de izquierda, Carlos Maldonado. Usando muy bien ese push kit para crear la distancia. Ahora no han entrado a la pelea en corto. Últimos 10 segundos de este primer asalto. Muy buena. Ambos peleadores están arreportándose, tirando muy buenos golpes. Finaliza el round. Bueno, vamos a estar a la expectativa de los dos atletas. Hasta el momento yo veo muy conectado a Carlos Maldonado. Está siendo prácticamente ese hombre que ha salido con todo. Sin miedo a su rival, Snyder Briseño. Que se ha visto un poco intimidado. Escuchemos, escuchemos. Bueno, esquina roja. Dice que dominan las acciones por acá. En el caso de Snyder Briseño. Quien en las tarjetas está consiguiendo parte del objetivo. Recuerden que todavía faltan dos asaltos más que vamos a disfrutar con todos los fanáticos que nos están sintonizando desde sus hogares o desde su lugar de labores. Porque hay muchos que están en su trabajo y están pendientes de la cartelera. Eso es muy bueno. También a los amigos de Centroamérica. A los amigos que están desde Estados Unidos que se reportan. Gracias. Gracias por estar pendientes de NFC. Se reanuda el combate. Aquí está. Snyder Briseño conectando a la humanidad de Carlos Maldonado. Ahí está la patada de Snyder a la humanidad de Carlos. Vamos a ver Carlos con qué sale ahora en el 1 y 2 en la guardia. Tratando de conectar con ese upper de izquierda. Pasa la patada nuevamente. Snyder le responde. Carlos con la derecha. Ahora saca el upper de derecha. Snyder Briseño a la conexión. Le repite la patada nuevamente. No tiene que bajar la guardia por aquí. Carlos Maldonado porque cuidado lo terminan sorprendiendo. Tenemos bastante tiempo, Bayron, de no presenciar un knockout en esos primeros minutos. Veremos si se nos dan esta noche. NFC 79. Bueno, el upper de derecha. Le terminó. Lo terminó sorprendiendo. Ahora el volado de izquierda. Y están demostrando todo menos miedo. Recordarles que se viene otra pelea en 170 libras. Luego de que finalice este combate vamos a estar con una pelea en 170 libras. Aquí está Snyder Briseño. Castigando a Carlos Maldonado. Vamos a ver Carlitos Maldonado que está debutando. Bueno, los dos están debutando, Bayron. Parte de los muchachos que están debutando en NFC. Lo termina derribando. Aquí se viene Carlos con todo. Contra la malla. Lo va a llevar en la montada. Cuidado por aquí Carlos Maldonado. Que quiere castigar a su rival. Ya sea con los martillos, con los codos. Veremos si sale Snyder Briseño de este peligro en la montada. Pero está castigando Snyder con los martillos. A la cabeza de Carlos Maldonado. Que trata de controlar y de llevar las acciones. Se termina el castigo de derecha. Y ya se pone de pie en la guardia para seguir. Como todo un guerrero. Carlos Maldonado enfrentándose a Snyder Briseño. Ambos debutando en esta noche. Nicaragua Fighting Championship NFC 79. El volado de derecha que pasa en falso. Bien la defensa de Carlos Maldonado. Esquivando ese buen volado de derecha. Saca Loper de derecha el castigo de Carlos. A la humanidad de Snyder. 10 segundos para finalizar este combate. Bayron. Tremendo lo que nos han venido regalando todos los muchachos. Muy buen combate que han realizado estos dos peleadores. Siempre podemos recalcar que antes las peleas no duraban ni en primer round. Ahora el desarrollo de las artes marciales mixtas podemos ver que finalizan las peleas. Precisamente porque los atletas ya tienen esa condición física como para durar los tres asaltos completos. Antes no se daba eso. Antes terminaban en los primeros rounds. Pero ahora podemos ver peleas como la que estamos viendo hoy. La que estamos viendo que estos dos peleadores están debutando. Y sin embargo a pesar de que no tienen una técnica completa. Precisamente porque no son peleadores experimentados. Están dando un gran combate. Están dando un excelente combate. Y ambos guerreros están dándolo todo para ver quién es el que se lleva a esta victoria. Gracias mi estimado Bayron el fenomenal Wilson. Vamos a presenciar entonces este siguiente asalto. Snyder Briceño contra Carlos Maldonado. La pelea en 145 libras. Tres rounds, tres minutos. Ambos debutando en esta noche en NFC. Mucho talento nato en esta promotora. Esperemos que poco a poco nuestros atletas vayan demostrando el buen nivel que han venido tomando en su camino. Poco a poco porque esto apenas es el comienzo de muchos de los atletas. Que logran su objetivo con mucho esfuerzo, dedicación, disciplina, sacrificio, entrega. Y aquí están dos de los debutantes en 145 libras. Snyder Briceño. De calzoneta verde y de calzoneta negra con rayas amarilla, Carlos Maldonado. Ahora esto pareciera un round de estudio prácticamente. Le han bajado un poco el acelerador Bayron. Y de repente le meten la turbina a los dos. Vamos a ver acá. ¿Cuál será? ¿Cuál será parte de la estrategia que nos están demostrando todos los muchachos? La patada de derecha por parte de Snyder. Ya saca la patada. Le quiere repetir ahora el upper de derecha de Carlos. Quiere castigar. Hace una finta y ahí está Snyder acosando. Buena la patada de izquierda. A la humanidad de Carlos. Pero Carlos saca las manos. Maldonado sacando las manos. Tremendo castigo. Tremendo castigo con las patadas. Snyder. Lo quiere derribar con esas patadas. Pero Carlos está demostrando. Con esos golpes. Con esos volados de derecha. Le piden jazz en su esquina ahí. Que conecte jazz. Le dice. Ahí está el jazz de derecha. Por parte de Carlos. Espera con la guardia. Muy en alto. Snyder Briceño. Para poder contrarrestar con las patadas. Ahí está Snyder. Siguiendo a su rival. El upper de derecha. Aquí tratando de conectarlo. 10 segundos. Y será parte de los 10 segundos más interesantes de esta pelea. Corridizo Carlos. Pero ahí está el abrazo y el buen gesto de los dos atletas que nos han regalado una tremenda noche, mi estimado Bayron. Muy gran combate del que vivimos el día de hoy. La tercera, el tercer combate amateur que estamos observando. Muy buena pelea de parte de estos dos peleadores debutantes. La verdad es que tiene muy buen futuro y esperamos verlo en las próximas carteleras de Nicaragua Fighting Championship NFC. Ahora estaremos esperando el fallo oficial de los jueces de parte de la voz oficial de NFC, Yader Figueroa. Gracias. 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 Por decisión mayoritaria. Por decisión mayoritaria acaba de ganar Carlos Maldonado. Nosotros vamos a regresar en breve con mucho más de NFC 79. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Renta Car. Después de 30 años de servicio, conservamos el espíritu que nos ha caracterizado, siempre modernizándonos ante sus necesidades. Visítenos y encontrará la sonrisa y el trato amable de siempre. Buen carro, buen trato y buenos precios. Hasta donde usted quiera llegar. Lugo Renta Car. Tu nueva radio ya, es la líder del día. Este es tu radio amiga, y es la más popular. Número uno en clandestias, en la que el pueblo corría. Ya Nicaragua no sabe, se ve, se ve, se siente. Ya, ya, ya. Gracias. 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 Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Renta Car. Después de 30 años de servicio, conservamos el espíritu que nos ha caracterizado, siempre modernizándonos ante sus necesidades. Visítenos y encontrará la sonrisa y el trato amable de siempre. Buen carro, buen trato y buenos precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Renta Car. 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 de 30 años de servicio, conservamos el espíritu que nos ha caracterizado, siempre modernizándonos ante sus necesidades. Visítenos y encontrará la sonrisa y el trato amable de siempre. Buen carro, buen trato y buenos precios. Hasta donde usted quiera llegar. Lugo Rentacar. Tu nueva radio ya, es la líder del día. Esta es tu radio amiga, mi es la más popular. Número uno en su edición, en la que el pueblo corría. Ya Nicaragua no sabe si la SMS se siente. Ya, yo, yo me quedo con ya, yo, yo me quedo con radio ya. Ya, yo, yo me quedo con radio ya. Ya, yo, yo me quedo con radio ya. Ya, ya, ya. Ya, yo, yo me quedo con radio ya. Ya, yo, yo me quedo con radio ya. Hasta donde usted quiera llegar. Lugo Rentacar. Después de 30 años de servicio, conservamos el espíritu que nos ha caracterizado, siempre modernizándonos ante sus necesidades. Visítenos y encontrará la sonrisa y el trato amable de siempre. Buen carro, buen trato y buenos precios. Hasta donde usted quiera llegar. Lugo Rentacar. Y continuamos con más del NFC 79. Combate pactado en 130 libras a matar en el cerrado de 3 minutos cada uno. Limitamos a los peleadores a los págono. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Combate pactado en 130 libras a matar en el cerrado de 3 minutos cada uno. Esquina azul. Una victoria, dos derrotas, cero empate. ¡Victor Mercado! Esquina roca. Una victoria, cero derrotas, cero empate. ¡Jeson Barahona! ¡Bien cierto, un aplauso! El tercero del octágono. ¡Hola! ...de la victoria. Víctor Mercado ante Jason Barahona. Uno de Carazo y el otro de la Academia, Ultimate Gladiador. El tercer hombre del octágono dice listo, nos vamos al combate El primer asalto de esta pelea Y en la esquina azul, Víctor Mercado hoy Con calzoneta negra, rayas blancas Y en el caso de Jason Barahona, calzoneta negra, rayas doradas Aquí está el lóper de derecha, quería castigar y pasa en falso Muy buena la defensa por parte de Jason Barahona Salieron explosivos todos los muchachos, Bayron Excelente técnica la que demostró en los primeros segundos Jason Barahona Muy buenos golpes conectados de parte de él a la humanidad de Mercado Sin embargo, Mercado ya lo hemos visto un par de veces peleando Lleva un balance de una victoria y dos derrotas Estará enfrentándose contra Jason Barahona que lleva solo una Una victoria, muy buen derribe Sin embargo, supo a repostarlo muy bien Víctor Mercado para quedar en una muy buena posición Está intentando pasarle la guardia Sin embargo, no ha podido pasarle muy bien la guardia Y ahora podemos ver de que está en una muy mala posición Creo que podría terminarlo Muy buena actuación de parte de ambos peleadores Estando en el piso Un background de lucha que tiene Que tiene Víctor Mercado Lo hace un oponente bastante fuerte Sin embargo, Jason Barahona está demostrando que tiene muy buena técnica Una técnica de grappling Vamos a ver a Víctor Mercado Que tiene un poco de sangre en lo que es la nariz Continuamos con las acciones Queremos agradecer a todos los amigos que se vienen reportando Desde nuestro canal de YouTube y redes sociales, por supuesto Gracias por estar pendiente de la cartelera NFC 79 Aquí está el castigo en el 1 y 2 Lluvia de golpes, Bayron en el mejor octágono de Centroamérica Estos son las artes marciales mixtas Artes marciales mixtas Y quedan 10 segundos para finalizar este round El castigo con la pierna izquierda Por parte de Jason Barahona Víctor Mercado que no se está guardando nada Finaliza el round Y está sangrando de la nariz Mi estimado Víctor Mercado Veremos si aquí va a recibir atención médica Ya Ya se ve la sangre por su nariz Mi estimado Bayron Tu expectativa de este round Muy buen trabajo lo que ha hecho Jason Barahona Ha conectado golpes bastante certeros Podemos ver el rostro de Víctor Mercado Quien ha sufrido la mayor parte Ahorita podemos ver De que podría ser alguna sangre de su nariz No sabemos que si hay una fractura Pero esperamos de que todo sea para bien Para este atleta Y que se pueda continuar con el combate Efectivamente La atención médica ha dictado De que puede continuar Y vamos a ver como se desarrolla Este próximo segundo round Bueno vamos a continuar con este segundo asalto Desde Plaza 101 Managua, Nicaragua Llevándoles la cartelera número 79 De las Artes Marciales Mixtas Queremos saludar a todos los amigos Que se vienen conectando A nuestras redes sociales Plataformas digitales De nuestro canal de YouTube Por supuesto Ahí están los muchachos Víctor Mercado y Jason Barahona En el mejor octágono de Centroamérica En la mejor promotora de Centroamérica Felicitamos a su promotor Morlan García Que ha llevado 79 carteleras De las mejores Por algo Ha sido llamado Como una de las mejores promotoras De Centroamérica El mejor octágono de Centroamérica También volvemos a recalcarlo Y aquí están Los dos muchachos En 130 libras Víctor Mercado Ante Jason Barahona Ahí está la conexión Quiere sorprender a su rival Lo va a llevar Contra la malla El derribo El bloqueo Quiere invertir el bloqueo Y sigue sangrando Bayron Sigue sangrando De su nariz Víctor Mercado No sé hasta dónde va a llegar Esto En su rostro Este golpe En su nariz Específicamente Que está sangrando Ahí está Contra la malla Lo lleva Lo quiere derribar Pero Está siendo muy difícil El derribo Jason Barahona Se ha impuesto Al derribo Consecutivo De Víctor Mercado Ahí está la conexión Sabe que tiene que castigar Ahí Donde está la sangre En su nariz Barahona Quiere castigar A su rival Ya está sangrando Mucho Víctor Mercado Tremenda pelea Bayron Muy buen combate El que estamos viendo Ambos peleadores Han estado Arrepostando Muy buen derribo Que estamos Presenciando De parte De Víctor Mercado Ahora Tiene Tiene una Muy buena posición Tratando de tener En la posición De 100 kilos Creo que puede ser La mejor parte De parte de De Víctor Mercado Porque El trabajo Que ha estado haciendo Jason Barahona Ha sido bastante Excelente Sin embargo Esta posición Creo que es la que Mejor podría aprovechar Aún podemos ver Denotar El sangrado En su rostro Aún Usando su habilidad De De lucha Su background Lo lleva En segunda ocasión A la luna Montándolo Montándolo Completamente En los últimos Diez segundos Muy buen trabajo El que realizó Víctor Mercado En los últimos Minutos En los últimos Segundos De este Segundo asalto Muy buen Muy buen trabajo Que han estado Haciendo Estos dos Peleadores Y una muy buena Pelea que estamos Viendo Esta noche Yo creo Mi estimado Bayron Que aquí El reloj Termina siendo Prácticamente El que le salva La campana Aquí a este muchacho Sin duda Lo de Víctor Mercado Es aplaudible A pesar de que Está sangrando De su nariz Ya está siendo Atendido por el Cuerpo médico Pero a pesar de que Está sangrando De su nariz Está demostrando Que quiere cumplir Con su objetivo Que no le tiene miedo A su rival Y que obviamente A pesar de que Sigue sangrando De su nariz Quiere completar Su objetivo En esta noche Acá En el mejor octágono De Centroamérica La mejor parte De Jason Barahona La ha llevado En el striking En lo que El golpeo Y el pateo Que ha conectado Bastante bien Esa low kit Por dentro De la humanidad De la guardia zurda De Víctor Mercado Sin embargo El trabajo De derribo Que ha hecho Víctor Mercado Se ha sido Ha sido bastante Efectivo Para Para con su Background De lucha Que tiene Este peleador De Ginotepe Carazo Gracias Gracias mi estimado Byron Continuamos Con el último round De este combate Pelea de infarto Pelea de sangre Hay Prácticamente Dos guerreros En el mejor octágono De Centroamérica En la mejor promotora De Nicaragua En la mejor promotora De Centroamérica Corrijo La mejor promotora De Centroamérica NFC Cartelera número 79 Acá muy cerca De nosotros El pleito Y cuidado Nos llenan De sangre Byron Esas pringas De sangre Me trae Recuerdo Byron Cuando Debuté Como comentarista En una promotora De boxeo Iniciando Andaba Una camiseta Blanca Una camisa Blanca Elegante Yo llegué A transmitir Y me fui Bañado en sangre Pero bueno Son gajetes Del oficio Sin embargo Por acá Seguimos presenciando Parte de lo que Se está viviendo De estos dos guerreros Ahora Tratando de llevar A la malla Víctor Mercado A Jason Barahona Hay un amarre Por ahí Yo creo Que por acá Byron Si nos vamos A las tarjetas Va a ser Una decisión Dividida No me quiero apresurar Pero mi punto De vista Y perspectiva Podría ser esa No sé vos Tu opinión Si exactamente En los primeros Minutos O en el primer round Creo que lo miré Limpiamente Para Para Jason Barahona Poniendo en cuenta El golpeo Y el pateo Que estuvo realizando En el primer round Sin embargo En lo A mediados Del segundo Asalto Ha llevado Una muy buena Un muy buen Combate Víctor Mercado Tratando Haciendo Los derribes Y tratando De hacer Su Su especialidad De lucha Estamos viendo De que ha estado Intentando Y Le ha hecho Parte De un desgaste Físico A Jason Barahona Vamos a ver Si esta estrategia De Víctor Mercado Sale Sale a flote Para su victoria O Un Jason Barahona Lleva su segunda victoria En esta linda carrera De este deporte De las artes marciales Mixtas Me imagino Barahona Vamos a escuchar Parte del fallo Que tremenda pelea Hasta el momento Yo podría decir Bayron Que es una de las mejores Que hemos tenido En la noche Aunque yo se que falta Mucha tela Por cortar Pero Para mi En lo personal Tenemos una de las mejores Peleas Que han demostrado En esta cartelera Número 79 De Nicaragua Fighting Championship Muy buena Muy buen combate De parte de estos dos Peleadores En el último Asalto Vimos a un Víctor Mercado Quien Quien hizo Un Un gran trabajo De finalización Tratando de llevar La iniciativa Podemos ver Podemos ver El desgaste físico Que tuvo Jason Barahona Quien podría Que podría ser Efectivo Para las tarjetas Ver si Las Si la victoria La lleva Víctor Mercado En este En este final De este De este combate Sin embargo Ambos peleadores Hicieron un enorme Trabajo Es un Una decisión Difícil para los jueces Sin embargo Apunto también Una decisión De vida Pero no Nos vamos a adelantar Vamos a esperar Que los jueces Den su dictamen Y Vamos a ver Ya se Vamos a escuchar El fallo Oficial Por decisión Unánime Esquina roja Jason Barahona Ok Por decisión Unánime Ganó Jason Barahona Ante Víctor Mercado Nosotros vamos a regresar Con mucho más De NFC 79 Y A Tu nueva radio Es la líder del día Esta es tu radio Amiga Y es la más popular Número uno hay noticias, es la que el pueblo copia Ya Nicaragua no sabe, se le se ve, se siente Ya, yo me quedo con ya, yo me quedo con rayos ya Ya, yo me quedo con ya, yo me quedo con rayos ya Ya, yo me quedo con ya, yo me quedo con rayos ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Renta Car Después de 30 años de servicio, conservamos el espíritu que nos ha caracterizado Siempre modernizándonos ante sus necesidades Visítenos y encontrará la sonrisa y el trato amable de siempre Buen carro, buen trato y buenos precios Hasta donde usted quiera llegar Lugo Renta Car Tu nueva radio ya, es la líder del día Esta es tu radio amiga, mi es la más popular Número uno hay noticias, es la que el pueblo copia Ya Nicaragua no sabe, es el SMS 7 Ya, yo, yo me quedo con ya, yo me quedo con rayos ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Estamos listos para recibir el próximo combate de esta noche. Pactado en 160 libras a volver. Desarrollo de 3 minutos cada uno. 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 Una derrota y un espate. Podemos destacar siempre a estos peleadores que pelean en las 160 libras. Por lo general casi no hay peleadores en esta categoría. Siempre gozamos con peleas en las 135 libras, 125 libras que son las más comunes. En las 145 minutos cada uno. En las 145 todavía hay, pero en las 160 todavía no hay muchos peleadores. Sin embargo, estamos ante dos contendientes bien explosivos en esta categoría. Ambos peleadores amateros. Ambos peleadores amateros. Podemos ver bastante técnicos ambos peleadores. Manzanares. Así es mi estimado Bayron, el fenomenal Wilson. Un round de mucho estudio por parte de estos dos atletas. Prometen mucho en el caso de Muñoz y Martínez. Ahí está parte de su esquina dando las indicaciones también. Ambas esquinas dando indicaciones a sus atletas. Un trabajo relajado por el momento. De mucho estudio. Ahí está el castigo. El castigo es en la humanidad de Muñoz. Era Martínez que conectaba esa patada. Ahora el volado de derecha. El trabajo con el 1 y 2. Ahí están las conexiones. Mester Muñoz con más alcance, mi estimado Bayron. Brazos más largos. Mejor altura. Pero aquí está sacando ahora lo suyo. Martínez con esas patadas. A patadas de izquierda. Espera el castigo por parte de Lester Muñoz. Ahí está el golpeo nuevamente. El upper de izquierda que pasa en falso. Lo trabaja muy cerca Martínez. Y ahora a 10 segundos de finalizar este round. Bueno el upper, el castigo de derecha. Ahora la patada. La patada izquierda que logra conectar al rostro de Edward Martínez. Sin embargo, yo creo que Edward está siendo muy inteligente Bayron. Para con su rival Lester Muñoz. Aunque la gente le pide que vaya encima. Que se meta más a la pelea. Está haciendo un trabajo muy inteligente para mí. Sí. Bastante cauteloso. Bastante buena la estrategia. Sin embargo, Lester Muñoz posee una técnica más afinada. Si estamos hablando del striking. De lo que es el boxeo o el Muay Thai. Que podemos ver que ha estado conectando muy buenos golpes. Y la low kit. Que ha hecho cambiar de guardia un par de ocasiones a Edward Martínez. Vamos a ver cómo se desarrolla este peleador. En estos próximos minutos de este segundo asalto. Renudamos las acciones. Aquí está el pleito entre Edward Martínez y Lester Muñoz. Martínez que sale con calzoneta negra. El pelo lo tiene pintado en amarillo. Y Lester Muñoz de calzoneta negra. Color gris. Negra con gris. Usa trenzas en su caballera. Aquí está la conexión. Pero sale muy bien Edward Martínez del castigo potente. Esos puños de Lester Muñoz. Ahí está la patada que le repite nuevamente la humanidad. Le repite y le contesta de la misma manera. Edward Martínez. El castigo en corto. Quiere conectar de mano izquierda. Trabajándolo muy cerca a Lester Muñoz. Y Edward Martínez muy cauteloso al castigo de Muñoz. Ahí estamos viendo esos golpes que ha venido conectando. La combinación con las patadas. Ahí está nuevamente. Le repite el castigo con esas patadas. El óper de derecha que pasa en falso lo espera. Muy bien Muñoz y contrarresta. Contraataca. Ahí está la patada nuevamente. NFC 79 desde Plaza 101 Managua, Nicaragua. Llevándole a todos los amigos. Saludos para los amigos que están desde Honduras. Ahora reportándonos, reportándose desde nuestro canal de YouTube. A todas las fanaticadas de las artes marciales mixtas. Les agradecemos mucho por estar pendiente de NFC 79. Desde sus hogares, desde sus centros de labores. Hay muchos que están pendientes de la pelea estelar también. Eso es muy bueno recalcarlo. Aquí está el castigo de Muñoz. Lo trabaja muy bien Martínez. Ahora saca las piernas. La opinión propia creo que es más o uno disfruta más ver este tipo de peleas. Así que son bastante estratégicas. Quienes están conectando un par de golpes. Están moviéndose y esperando a su oponente. Haciendo resaltar la técnica y la estrategia para ver un mejor combate. Podemos ver que ahora se intensifica este combate. Un gran trabajo que ha estado haciendo Lester Muñoz. Con un físico más completo que el de Eduard Martínez. Y haciendo un trabajo más fino con respecto a la técnica. Podemos ver esa rodilla que va hacia el cuerpo. Haciendo un excelente trabajo estos dos peleadores. Tremendo pleito que nos están demostrando desde Plaza 101. Nosotros vamos a continuar con el tercer asalto de la noche por supuesto. Tercero y último asalto entre Eduard Martínez y Lester Muñoz. El pleito en 160 libras. Vamos a saludar a todos los amigos que están conectados. Desde nuestro canal de YouTube. Dice Ricardo Ramírez. Vamos Lester. Simplemente dice vamos Lester. Sos un guerrero también. Por ahí hay mucha gente que se está conectando. Y mandándole la buena vibra a Lester Muñoz. 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 Recordarles que NFC 80 ya está agendado para este próximo 3 de diciembre. Así que el 3 de diciembre con NFC 80. Aquí se reanudan las acciones. Ya nos vamos al tercero y último asalto. Eduardo Martínez versus Lester Muñoz. Lester Muñoz. Muñoz que usa en su cabellera unas trenzas. Indumentaria negra con gris. Y Eduardo Martínez que anda un tinte color amarillo en la cabeza. Calzoneta negra. Esquina azul. Allí está Martínez esperando el ataque de Muñoz. Se va a ir a la guerra de golpes. Guerra de golpes. El trabajo desde arriba. En el 1 y 2. Martínez. Y ambas esquinas dándole los seguimientos a los muchachos. Martínez. Me está gustando mucho el trabajo de Martínez. Ha sido uno de los atletas que ha trabajado con mucha inteligencia el ataque de Lester Muñoz. Y obviamente que Lester Muñoz ha venido punteando golpe tras golpe con esas combinaciones. Y con lo que es el ataque de sus patadas. Ya saca las manos Eduardo Martínez. Aquí está Martínez sacando las manos en el 1 y 2. Y las conexiones. La mano de izquierda por parte de Muñoz. Saca las piernas. Las patadas por parte de Martínez. Logra impactar nuevamente la humanidad de Martínez. Muñoz. El pleito en 160 libras. Tres rounds de tres minutos. Este es el último asalto. Yo aquí presiento una decisión dividida. Aunque no soy parte de los jueces. Pero estoy disfrutando de una tremenda pelea. Yo sé que los amigos. Los fanáticos también se están deleitando con este platillo deportivo. Tremenda guerra la que nos están demostrando estos dos grandes atletas. Desde Managua, Nicaragua, Plaza 101. Les saluda Enrique Manzanares. Me acompaña Bayron, el fenomenal Wilson. Bueno, el upper de derecha. Ahí está el castigo nuevamente. Martínez ante Muñoz. Vuelve a contrarrestar Martínez con ese upper de derecha. Corridizo, escorridizo. Muñoz le da la vuelta al octágono y termina conectando en el 1 y 2. Se viene la guerra de golpes. El público, el público se alegra en estos últimos 10 segundos de mucho infarto. Mi estimado Bayron, qué tremenda pelea la que estamos presenciando aquí. Buen cierre. Vamos a tener un cierre de infarto. Finaliza el combate. Muy excelente combate que han dado estos dos grandes peleadores. Un gran trabajo de Eduard Martínez y un Lester Muñoz, quienes han dado todo para salir victoriosos. Sin embargo, el trabajo de Lester Martínez ha sido un poco más limpio. Vamos a ver cómo sale en las decisiones. Ni un solo intento de derribo de parte de ambos peleadores. Todos se estuvieron caracterizando por la pelea arriba. Ninguno hizo parte del trabajo de grappling. Sin embargo, creo que esto fue bastante excelente para deleitar al público y a los aficionados de las artes marciales mixtas en Nicaragua. Todas las personas que nos están sintonizando por medio de nuestro canal de YouTube estarían dando sus opiniones, diferentes opiniones. Sin embargo, esto es trabajo de los jueces, dictaminar quién es el vencedor de este combate, Enrique. Sí, mi estimado Bayron. Vamos a escuchar parte del fallo de los jueces, como ya lo indicabas. Ahí está en pantalla los dos guerreros que nos demostraron tremenda pelea en esta noche. Felicidades para Eduard Martínez y Lester Muñoz. Vamos a escuchar el fallo. La regla del deporte te lo indica, solamente es un ganador, pero para mí los dos de esta noche han sido ganadores, mi estimado Bayron. Recordarle que nos vamos a ir con la pelea en 125 libras en breve. Vamos a escuchar parte del fallo. Por decisión dividida, Esquina Roja. Por decisión dividida, Lester Muñoz se lleva el combate en la 160 libras. Nosotros vamos a regresar con mucho más de NFC 79. Gracias por ver el video. 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 Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Renta Car. Después de 30 años de servicio, conservamos el espíritu que nos ha caracterizado, siempre modernizándonos ante sus necesidades. Visítenos y encontrará la sonrisa y el trato amable de siempre. Buen carro, buen trato y buenos precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Renta Car. 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 En 125 libras, vamos a ver, tres rounds de tres minutos cada uno. ¡Gracias! 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 ¡La trabajo heeft otro lado, loco! ¡Gracias! Y preparados para seguir, el combate de series de gales anoche. En 125 libras a matar, tres rounds de tres minutos cada uno. Esquina Azul. Cuatro victorias. Una derrota. zero empate, César López. Esquina Roca Dos victorias Tres de Roca Un empate Cristian Serteno Ricardo El tercer hombre de los cárcel Vamos Cristian Vamos Cristian Ando yo Fai dice el tercer hombre del octágono Iniciamos el combate La pelea semiestelar de la noche Cristian Serteno en la esquina roja Indumentaria Chor negro con rayas amarilla Y el muchacho César López Calzoneta color gris De la esquina azul Aquí está el castigo de Serteno Pero ya está en la respuesta César López El pleito en 125 libras Tres rounds de tres minutos NFC 79 La pelea semiestelar de la noche En breve En breve estaremos con la pelea estelar Protagonizada por Jairo Soldado de Dios Selva Ante Santiago Hernández El derribo Aquí muy cerca de nuestros micrófonos Muy cerca de nosotros Bayron Muy buen derribo Una gran pelea estelar de la noche Una gran pelea que estamos viendo De parte de estos dos peleadores Cristian Serteno Quien está tomando una mejor posición Miramos que está tratando de hacer una guillotina Vamos a ver si la logra finalizar Después del intento de derribo Que está tratando de hacer César López Muy buen derribo Y muy buena posición La que logra tomar Sin embargo Cristian Serteno Tiene esa guillotina Vamos a ver si logra finalizarla Todavía Está Está insistiendo Vamos a ver si logra finalizarla Vamos a ver si logra finalizarla Muy buena sumisión La que ha aplicado Cristian Serteno Nos vamos temprano En esta pelea 100 meses telar Bueno Excelente el trabajo de Centeno Sorprendido César López Por Esta sumisión No se lo esperaba nunca Y de broma en broma Bayron A pesar que yo te lo decía con Figueroa Nos vamos a ir temprano Y se nos da el pronóstico Bueno Vamos a subir el octágono Estos dos peleadores Cristian Serteno Está finalizando En el primer asalto Con una sumisión Una estrangulación Que está realizando De forma efectiva Que le da la victoria A su equipo Team Raptor Y lleva Una victoria A su récord Se queda con Tres victorias Tres derrotas Un empate Gran combate El que ha realizado Una excelente presentación ¡Okey! No, no, no. No, no. No, no, no. Háblanos un poco de esta estrategia que te salió, los caminos que ya habíamos hablado con tu esquina, ¿cómo se dio para lograr el sonido? Bueno, la verdad, el trabajo que se ha estado haciendo desde hace mucho, no solamente por la estrategia, sino por el trabajo que se hizo durante el tiempo. Gracias a todos. 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 Gracias. Gracias a todos. 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 ¡Gracias! 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 Combate pactado en 150 libras profesional en el cerral de cinco minutos cada uno Esquina azul una victoria una derrota ¡Gracias! ¡Gaido! ¡Soldado de Dios Selva! esquina roja cero victoria, cero derrotas, cero empate Santiago Hernández el tercero primer octácono José Titlín Primera ya estamos con la pelea estelar de la noche saludos a los amigos fanáticos a todos los amigos que están pendientes de nuestro canal de Youtube, redes sociales plataformas digitales Jairo, soldado de Dios Selva enfrentando a Santiago Hernández el pleito en 150 libras atletas que ya se conocen Bayron ya han tenido mucho recorrido en la MMA yo platicaba con Jairo en una de las entrevistas y me decía que se sentía agradecido por la oportunidad que Morlan García le da en esta cartelera a ser parte de la pelea estelar en esta noche ya que ha tenido bastante tiempo de participar en las diferentes carteleras pero esta es su primera ocasión que sale como peleador estelar enfrentando a Santiago Hernández así que Jairo Selva sale de indumentaria Chor Verde Camuflado y el muchacho Santiago Hernández de Calzoneta Negra ambos atletas en 150 libras tres rounds de cinco minutos ya inició el combate no hay round de estudio porque ya se conocen mucho estos dos guerreros el último combate que tuvo Santiago Hernández él está debutando hoy como peleador profesional sin embargo su último combate como amateur el último combate que tuvo como amateur fue en el año 2020 fue exactamente el 13 de marzo del 2020 enfrentándose a Ian Carlos Calderón una decisión unánime a favor de de Hernández y su oponente su oponente Jairo el soldado de Dos Selvas el último combate perdió contra Bramford de Guatemala Bramford lo sometió con un en un mataleón en el 2021 el 15 de octubre del 2021 ahora podemos ver el combate que estamos viendo estamos viendo el intento de barra de brazos sin embargo está en una muy mala posición Jairo Selva está tomando un poco de iniciativa con su background de lucha Santiago Hernández vamos a ver cómo cómo se desarrolla sin embargo defendiendo esa esa posición de 100 kilos pero deja su espalda ahora está en una muy mala posición necesita una mejor posición con su pierna izquierda incorporando su pierna izquierda para tomar una mejor posición en ese mataleón sin embargo creo que de que está muy difícil para para someterlo estos dos peleadores vienen de Ginotepe perdón de ambos peleadores son de Carazo perdón uno es de Fighting For Fighting Dock y el otro de Titán Ginotepe Carazo esta es la pelea de Estelar en la 150 libras tres rounds de cinco minutos ambos peleadores experimentados primera vez que se que se que tienen una pelea Estelar buen golpe buen jab está llevándose una una mejor está llevándose una una la mejor parte Jairo Selva con la estatura está aprovechando ese jab que ha conectado bastante en la humanidad de Santiago Hernández me gusta el trabajo de Jairo Selva ya vimos cuántas veces también ha utilizado su rodilla ha utilizado muy bien su rodilla con el castigo hay un aquí le termina nos deja sin palabras mi estimado Bayron el fenomenal Wilson a todos nos termina sorprendiendo nos termina sorprendiendo Santiago Hernández ahí ahí termina dedicando su pelea no sé si es a su esposa o a su pareja pero qué manera de terminar el combate contra Jairo Soldado de Dios Selva nos terminó sorprendiendo a todos no esperábamos este momento donde termina prácticamente dejando sin luces Santiago Hernández a el muchacho Jairo Soldado de Dios Selva perfecto knockout y perfecta presentación que han llevado estos dos peleadores estábamos viendo que estaba llevando una mejor parte Jairo el soldado de Dios Selva sin embargo sin embargo ha sido sorprendido por una derecha directamente al rostro que ha terminado el combate de manera espectacular de parte de Santiago Hernández excelente la presentación y excelente el debut de Santiago Hernández y aquí se acerca Santiago Hernández a a demostrarle que le tiene respeto al muchacho Jairo Soldado de Dios Selva Hernández que también está sangrando de su pómulo izquierdo vamos a escuchar parte del fallo yo voy subiendo al octavo de Novairo perfecto y perfecta la presentación de este de este peleador debutando como profesional en la arte marciales milta debuta de una manera excelente ahora está está siendo atendido por por el cuerpo médico viendo el rostro que ha sido impactado por Javi por directo de parte de Jairo Selva sin embargo ha sido una excelente victoria la que ha tenido este peleador con un gran futuro en la arte marcial es milta profesional nacional Por Rocao, en el primer round, cuatro minutos, veintiocho segundos, Esquina Azul, Santiago Hernández, adelante Manzanares. Felicidades Santiago, tremendo a combate, ya sabemos que ustedes, los dos ya se conocían, el excelente trabajo que han pedido demostrando, por algo, son parte de la pelea de tigar, programa un poco de tu pequeña estrategia que realizaste para lograr esos metidos hoy en esta noche. Bueno, la estrategia de la Nadeza, que si muchos saben, vosotros nunca vamos a hacer lucha, y por el exterior que más practicamos, pero nada, hasta temprano camino, y te la va a un grito, y a veces te va a ir arriba, y pues, se dio el golpe, yo sabía que yo, desde que comenzamos, miré su job, yo mucho lo tiraba, pero no lo organizaba aquí para lograr, y no sabía que iba a pasar con mi derecho. Bueno, lo importante es que se invita para los diputados, y de una excelente manera, se abren las oportunidades ahora, como el promotor por la casilla, para seguir trabajando en lo bueno. Bueno, la oportunidad creo que siempre la he tenido. Nacía aquí, aquí crecía, aquí me hice atleta, fui a plantear con la motora, con el mateo, y se quedó siempre a la puerta de la Nadeza, por los motivos familiares, por ser esposo, por ser mi padre, que había realizado el deporte, pero acabo de ver eso. La pelea de pie será dedicada en esta noche. A mi esposo y a mí, en la cabeza, uno, y a todo el equipo de cana, y a todos los senadores, Muchísimas gracias. Sanitarios Express, N6, Renta Car. Toda aventura comienza con nosotros, Champ Music, Invito Producciones. Desde ya los invitamos, LFC 80, 3 de diciembre, Plaza 101. Buenas noches. LFC 80, 3 de diciembre, Plaza 101.